Días y medio del deceso, muchos, vaya no somos los únicos, no somos ni los primeros que estamos haciendo especial de Tito Torbellino La verdad es que muchos programas lo han hecho, muchos programas lo siguen haciendo Y lo van a seguir haciendo durante toda la semana Efectivamente, igual y seguir recordando todo lo que estaba haciendo Porque bueno, hablemos acerca de Tito, que él decía que uno de sus grandes ídolos Y admiraba mucho a Danchelino Sánchez, bueno, que también fue ultimado hace algunos años Quien también se dedicaba a las canciones, bueno, a ese género, se dedicaba al corrido Y bueno, él dijo que era su máximo ídolo, uno de sus máximos Y pues lamentable que acabó también como él Sí, la verdad es que sí, y hablando de, estás mencionando que la gente que lo conoce, la gente que no Hay mucha gente que no tenía conocimiento de Tito Torbellino Lo vimos en las redes sociales, cuando se publicó la noticia, entonces decían, ay pues es que no lo conocían ni en su casa Pero también tenía letras que cantaron otras personas Y bueno, tiene una trayectoria que a lo mejor no muchos conocíamos porque aceptó que no tenía mucho conocimiento de su trayectoria Pero es una muerte que impacta y te vuelvo a repetir lo mismo que hace rato No tanto es el fallecimiento de la persona, sino la manera en cual fue su deceso Y es que como platicabas hace rato, el hecho de que hable con la verdad en los corridos Vaya, las letras causan mella en algunas personas Y es que también él mismo lo dijo Bueno, también tengo cuidado de escribir ciertas letras Y tal vez no hablar de todo lo que veo Porque pues igual hay que tener un poquito de cuidado, sin embargo, pues ve ¿A alguien le tocó? Ahí va el dilema de muchas personas porque dices, ah bueno sí, ¿y cómo escriben las canciones? ¿Cómo tienen conocimiento de eso? O sea, ya sabes, ¿tienen relación? ¿Por qué lo escriben? No sé qué, entonces se lo buscan, dirían algunas personas Muchos siempre ya Pero si no lo escribieran, ¿quién lo cantaría, señores? Bueno, las especulaciones están y van a seguir a lo largo de todo el tiempo, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues no se sabe precisamente hasta que se hagan las primeras averiguaciones Se va a determinar cuál fue el móvil del asesinato de Tito Torbellino Y pues por supuesto lo estaremos platicando Y una de las personas que también está concernada es Espinoza Paz Que hace rato estábamos comentando que ganó un dueto con él Con el video de Te la pasas Posicionado por más de ocho semanas en las primeras listas En los primeros lugares de las listas de popularidad Tanto en México como en Estados Unidos ¿Qué te pareció? ¿Vamos a ver el video? Vamos a verlo, adelante Te la pasas con Espinoza Paz y Tito Torbellino Esto es Fórmula Grupera Y que empiece la borrachera con el compa Tito Torbellino Pariente Te la pasas afirmando que no me tienes confianza Que puedo ponerte el cuerno si otra morra me da chance Te la pasas escuchando con quien hablo y lo que digo Como si no reclamaras cuando enseñas el ombligo Te la pasas abargando, rastreando mi paradero Pero bueno que lleguemos al catorce de febrero Te la pasas anunciando que vas a ponerme un cuatro Sale caro estar contigo, terminar es más barato Te la pasas con un clínico sacudiendo tu nariz llorando Y argumentando que nunca te he hecho feliz Como siempre disfrazada de yo tengo la razón Yo no sé por qué ese flujo te causa satisfacción Te la pasas anunciando que volverás con tu ex y yo Quiero que te largues antes de que de las tres Porque yo a las cuatro tengo cita con mi nuevo amor Por supuesto que hablo en serio Aunque cambies de color Porque son malas que vienen que las que se van O no como Espinoza Así es con patito Te la pasas enojada porque quieres discutir Torturarme por un rato antes de irnos a dormir Aunque ya estando en la cama me vas a pedir perdón Por tal de que te haga mía vas a darme la razón Te la pasas con un clínico sacudiendo tu nariz Llorando y argumentando que nunca te he hecho feliz Como siempre disfrazada de yo tengo la razón Yo no sé por qué ese truco te causa satisfacción Te la pasas anunciando que volverás con tu ex y yo Quiero que te largues antes de que de las tres Porque yo a las cuatro tengo cita con mi nuevo amor Por supuesto que hablo en serio Aunque cambies de color Te la pasas con un clínico sacudiendo tu nariz Llorando y argumentando que nunca te he hecho feliz Como siempre disfrazada de yo tengo la razón Yo no sé por qué ese truco te causa satisfacción Te la pasas anunciando que volverás con tu ex y yo Quiero que te largues antes de que de las tres Porque yo a las cuatro tengo cita con mi nuevo amor Por supuesto que hablo en serio Aunque cambie este color Esto es Fórmula Grupera Y ya regresamos Oigan, hace rato estábamos diciendo Bueno, te dije que te parecía que platicáramos la muerte de Dr. Veguino Los que no saben, falleció obviamente el jueves, ya lo dijimos Estaba almorzando, podría decirse Sí, almorzando, eran las tres de la tarde aproximadamente Este, en un conocido restaurante de Sinaloa Entran seis personas, en este caso seis De Ciudad Abregón Sí De Ciudad Abregón Dije Sonora, ¿verdad? Dije de Sinaloa Ah, perdón De Ciudad Abregón, sí, así es Disculpe Andaba en un centro comercial Bueno, se dio su vueltecita Se fue a comer comida China China Exacto Y bueno, pues es donde sucede Sí, entran seis personas Las personas que estuvieron ahí Hasta el momento que han dado su versión Dicen que entraron directamente hacia él Y le lanzaron disparos Uno en la cabeza, uno en el pecho Que acaba con su vida Y pues bueno, ahí fallece De Ciudad Abregón Y después, bueno Recordemos que no falleció en el momento No falleció en el momento Lo van a buscar por, obviamente, paramédicos Y en el camino Ya casi llegando al hospital Cuando iba a recibir la ayuda Fallece Y ya los médicos dicen Ya no hay nada que hacer Es que volvemos a este punto Digo, llegas a ultimar a una persona ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta distancia tienes? ¿No? Directamente llegaron para con él Y bueno, las heridas que tuvo En la cabeza Que tuvo en el cuerpo Pues fueron suficientes Para que perdiera mucha sangre Y para que en el camino No soportara Y bueno, pues lamentablemente Perdiera la vida Pues, por así decirlo A varios kilómetros Fue a quemarropa Y con balas de 9 milímetros Si me equivoco Sí, 9 milímetros Entonces imagínate nada más Imagínate el espanto Para los que lo acompañaban Es difícil Sobre todo Porque él siempre lo dijo Bueno Nunca anduvo con seguridad Tal cual O sea, nunca anduvo con guaruras Nunca anduvo con patrullas Ni nada Una seguridad tan fuerte En sus presentaciones Y por ende Pues en su vida personal Pues no era la manera En la cual él se dirigía Él andaba Y para muestra Pues aquí El momento en el que Se encontraba comiendo Previo a la presentación En un palenque Pues precisamente Allá en Ciudad Obregón Bueno, la verdad es que Es difícil Difícil de pensar todo esto Pero pues Aquí tenemos La lamentable noticia Y por supuesto Nosotros les vamos a llevar A esta calcita Una pequeña semblanza Acerca de Tito Torbellino Vámonos con esta sección Que se llama La trayectoria Estamos en Fórmula Grupera No te respeto Superorro Muévelo pa' acá Superorro Muévalo pa' allá Ya conoces más de ellos Esto fue La trayectoria Con tan solo 26 años De edad Y originario De Phoenix, Arizona Tito y su torbellino Aparecen en la escena De la música regional mexicana Para revolucionarla Con el ritmo De sus corridos Llenos de energía Con letras que van Mucho más allá De lo meramente Su gestión Hombre de carácter fuerte Serio y determinante Sus padres Le inculcaron el cariño Por este gran país Pero Tito Le tenía un mayor cariño Al estado de Sonora Estado que hoy Lo vio partir El llamado Dedos Mágicos Acostumbraba a ofrecer Un show único Utilizando de manera magistral Sus cinco acordeones Dejando con su show Un excelente sabor de boca Que la gente recordará Por mucho tiempo Tito Tito Un artista completo Músico Compositor Cantante Ahí están las pruebas Tito era el artista independiente Más exitoso del panorama actual Llenando a tope Todas sus presentaciones Presente en todos los premios Y reconocimientos Y lo más importante Dejando gente Afuera de sus presentaciones Gracias por compartir con nosotros Todos tus corridos Por tu manera de interpretar Tus canciones Gracias por tu música Por compartir con nosotros Ese gran talento Nos hiciste vibrar En cada una de tus presentaciones Te recordaremos Como un hombre De personalidad imponente Hombre que durante años Luchó por sus ideales Y mediante sus acordes Y letra Lo compartió con su gente Descansa en paz Tomás Tobán Tito Torbellino Quiero disfrutar Y este a mi edad Son como un buen restaurante Nunca le faltan los clientes Y llevo el tiempo de madurar La verdad que muera me da No quiero ya volver a verte Ya conoces más de ellos Esto fue La trayectoria Si nos vamos Pero nos vamos A un corte comercial No te puedes esperar Esto es de aquí Por la curupa La número uno